Gracias, gracias. Y te como, que ay, que te voy a comer. Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te como, que ay, que te voy a comer. ¡Olé! Ya la vamos con el abanico. Ay, que te miro y te miro, que ay, que te voy a mirar. Esos ojitos donde miro son los espejos de la mar. Son los espejos de la mar. Ay, que te miro y te miro, que ay, que te voy a mirar. Es tu belleza tan divina, que no se puede pedir más, que no se puede pedir más. Ay, que te miro y te miro, que ay, que te voy a mirar. Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Ay, que te miro y te miro, que ay, que te voy a querer. Ay, que yo te quiero por locura y tú me quieres también. Y tú me quieres también. Ay, que te quiero y te quiero, que ay, que te voy a querer. Y eres mi amor verdadero, y eres mi razón de ser, y eres mi razón de ser. Ay, que te quiero y te quiero, que ay, que te voy a querer. Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. ¡Ole! 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 ¡Ole!